La carrera abrió el marcador y después llega un tiro de esquina en contra y se comete un error infantil, se comete un error de principiante, se comete un error garrafal. Meter tres cambios en una pelota parada en contra, cuando habíamos visto todo el daño que hacía Colombia con pelota parada durante la Copa América y ahora volvió a suceder. Perú metió tres cambios en un tiro de esquina en contra que ejecutaba James Rodríguez, vino el pivoteo, el gol de Luis Díaz, el empate uno a uno. Para muchos la actuación de Perú puede ser más de lo que se esperaba, puede ser una actuación digna. El resultado no ayuda en nada, empatar de local cuando se está última en las eliminatorias no ayuda en nada. Y si revisamos las estadísticas, 61% de posesión de la pelota Colombia, 39% Perú. El partido lo manejó Colombia, la pelota la tuvo Colombia, la iniciativa la tuvo Colombia, Perú tuvo chispazos. Un primer tiempo muy interesante de Sergio Peña, que en el segundo tiempo se cansó. En general el equipo en el segundo tiempo se cansó. El dominio mayormente fue del cuadro colombiano, que empezó a convertir en figura a Pedro Galese en el segundo tiempo. Empezó a convertirlo en figura cuando Galese sacó dos, tres, cuatro pelotas consecutivas, hasta que llegó este tiro de esquina a poco del final. El uno a uno quedó en el marcador, me parece que es un marcador que refleja lo sucedido, porque ni Colombia fue ampliamente superior a Perú, ni Perú tenía los merecimientos para ganarle a Colombia. Chac Peña solo dio un buen pase, Galese responsable, perdón, Galese responsable. Galese es el responsable de que no hayamos perdido el día de hoy. Sí, le sacó un remate a Ríos, fuera del área, el cabezazo de John Arias, el que juega en el Aston Villa, que casi lo cuelga, y por último, claro, dentro, tras el tiro de esquina también. Bueno, pero siempre tiene esto, Galese, en todos los partidos lo tenemos con atajadas claves. Ahora, yo no sé, Eric, yo te voy a dar una impresión que expresé por la mañana, y quiero saber si tú coincides, pero a mí me da la impresión, yo comenté en la mañana, cuando me preguntan muchas veces, Edi, ¿le ves algo bueno al equipo de Fosati? Porque todo es crítica. Sí, le veo bueno al equipo de Fosati, que defiende bien, mientras tengamos el cero en el arco pro. Cuando el rival nos hace un gol y hay que salir a buscar, ahí quedamos mal parados. Hoy se le presentó el caso ideal a Perú, adelantarse en el marcador y poderse meter atrás para salir de contra. Pero después Colombia fue dueño de la situación, y creo que se ratificó Perú, de la mitad de la cancha hacia atrás, es un equipo difícil de vulnerar. De la mitad de la cancha hacia adelante tiene muy poco. Es porque realmente en ofensiva tenemos...